Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de alguien muy interesante, de un artista muy interesante que se llama Yayoi Kusama, que tiene 91 años y que es cotizadísima y cada vez que hace una exposición, este 2021 tenía en la Tate Modern Gallery una exposición de, ¿cómo se llama?, una instalación de luz preciosísima y después se llama Infinite, que está basada en una que hacía en una que había hecho previamente en la Reina Sofía, etc. y en unos trabajos que hacía en los años 60, entre los 60 y los 70. Este año, en el 2021, tenía previsto exposiciones por montones de museos importantísimos y ya os digo que sobre todo la Tate Modern Gallery iba a hacer una instalación que la he estado viendo, que la han hecho ya, porque resulta que la tenían que haber hecho antes pero con esto del COVID se han tardado más tiempo y las turbinas, ya sabéis, la antigua térmica de Londres, que son maravillosas la reforma que le hicieron, que ya he hablado de ella bueno, he de deciros que es una artista en estos momentos muy cotizada que tiene un museo solamente para ella en Tokio, de cinco plantas pero que no siempre fue así fijaros si no fue así voy a intentar hablaros un poco deprisa para que esto no se haga tedioso que ella fue amiga de los grandes de Donald Jude ¿cómo se llama? Andy Warhol pero la copiaron la copiaron, Andy Warhol sobre todo y no me acuerdo de otro más y entonces ella intentó suicidarse se tiró por la ventana y la suerte es que cayó encima de una bicicleta y eso le salvó la vida entonces, en Estados Unidos está entre 1957 y 1973 en el que muchísimas ideas suyas ella no es una artista aunque es muy apreciada entre los compañeros los mismos compañeros le copian no es una artista conocida como diría yo, como pueda serlo hoy es una trabajadora incansable entonces le copian bastantes cosas ella entra en una grandísima tristeza y decide volver a Japón y seguir trabajando allí que es lo que hace en la actualidad ahora mismo os resultará curiosísimo no sé cómo titularlo porque ella tiene un trastorno el TOC famoso, obsesivo compulsivo tiene ideas suicidas porque su madre fue muy maltratadora con ella de pequeña el padre era muy promiscuo y entonces la madre era muy celosa y entonces la mandaba que espiara que hacía su padre cuando estaba con otras mujeres cuando era una niña pequeñita que dibujaba y tal y después ella cogía a la madre y la frustración la volcaba sobre su hija destrozando los dibujos o sea, toda su amargura la volcaba en una niña pequeña y entonces lo que ha hecho es que esta mujer que es interesantísima es una artista maravillosa hoy día viva en un manicomio por la noche duerme en un manicomio y durante el día es que eso me resulta de lo más curioso o sea, estoy pensando también en hacerlo no quiero hacer chistes por favor y durante el día es una trabajadora y es una artista maravillosa durante el día trabaja 10 horas con 91 años y tiene un equipo de personas que trabajan para ella ya os digo que había hay un museo se llama Gropius que me parece que está en Berlín y tenía una exposición con él con la Tate Modern Gallery no sé tiene como 6 o 7 sitios en Washington en Nueva York o sea, tiene exposiciones todo el mundo la quiere y os voy a decir una cosa hay una una exposición suya de infinitive de habitaciones infinitas con espejos que en el los jóvenes les gusta muchísimo esta mujer seguramente habréis visto cosas suyas pero no sabéis que se llama Yayoi Kusama y bueno que es lo que decía yo que no sé me queda por ahí que es un artista simplemente excepcional pero que cuando ella vuelve a Japón ella estaba cansada en Estados Unidos pasó calamidad ella era de una familia de buena familia su padre se dedicaba al grano a la semilla era como si dijéramos traficante o sea de semilla le iba muy bien en Japón de clase media alta tuvo una una infancia acomodada pero emocionalmente muy inestable por los problemas que tenía la madre con el marido que volcaba la frustración en la niña y que más puedo deciros pues que cuando está en Estados Unidos aunque ella se lleva un número de kimono eso me hace mucha gracia cuando vuelve a Estados Unidos ella era amiga de Georgina O'Keefe y le dice que cuando llegue a Nueva York que por favor que coja un cuadro y se lo ponga debajo del brazo deja con un cuadro y vaya visitando sitio y ella dice que cuando está en Nueva York va con el cuadro debajo del brazo y que algunas veces aparte que no le hacían ni caso terminaba tan cansada que se pasaba varios días en la cama descansando dice que en Nueva York tenía tan poca plata que dicen en Sudamérica que rebuscaba en la basura entonces cogía las cabezas de los pescados y hacía una sopa con ellas y se las comían la verdad es que está muy bien pensada porque los japoneses son los primeros consumidores del mundo de pescado nosotros somos los segundos y la verdad yo en concreto la carne apenas la pruebo siempre como pescado bueno ¿qué os puedo decir? pues que hay dos obras antes de empezar a contar su vida y lo que es su obra y tal quiero destacar dos digamos dos patrones que tiene ella que se llaman Accumulation Sculpture que que entre los 60 y 70 hace una serie de performance contra Nixon le pasa una cosa muy curiosa que me ha hecho muchísimas gracias esta mujer nunca llega a estar con un hombre eso dice ella y me lo creo es terriblemente sensible y tímida llega a tener un noviecito pero él le dice que creo que de sexo dice ya pues yo tampoco entonces un novio de 50 años nos creáis que le llenaba el buzón de cartas de amor y la tenía ahora en el teléfono y cuando se dan un beso la madre les tira un cubo de agua porque la madre era viuda vivía con su hijo soltero y no le venía nada bien y bueno y ella dice que es lo más parecido al amor que ha tenido en su vida era una historia de amor muy hermosa muy bonita la cuenta es que estaba viendo diferentes entrevistas era también artista y dice ella que era un introvertido y un raruno pero que era una persona encantadora y maravillosa de hecho cuando él se muere ella ya no le queda como motivos para continuar en Estados Unidos porque económicamente no le va bien de hecho hay un cuadro suyo que le compran no sé si en los años 60 finales de los 60 principios de los 70 que se lo compran por penita y se lo compran por 75 dólares y ahora se subastó hace poco por 7,1 millones de dólares o sea su obra es todo todo así pero ella se dedica en este momento bueno hace escultura o sea tridimensiona hace también escultura blanda con tela no sé qué puedo contar hace instalaciones performance y la accumulation of sculpture es entre los 60 y los 70 que crea la escultura acumulada y bueno que lo que hace realmente es tridimensionar lo que es su pintura ella los artistas en general ya sea de teatro ya sean dibujantes ya sea todo tienen que tocar diferentes registros porque si no esclerotizan como cualquier profesión cualquier profesión porque tiene que estar siempre explorando nuevos campos para intentar crecer si no si siempre haces lo mismo a mí me llama la atención por ejemplo te convierte en una caricatura de ti mismo pero a mí me llama la atención por ejemplo Rubén se convirtió en una caricatura de sí mismo lo que pasa es que ya era tan bueno que hasta se lo podemos permitir pero como que al mercado le gustaba eso cuando éramos estudiantes nos aconsejaban en la facultad que por favor no fuéramos a la galería porque si resulta que te salían bien los sombreritos o los ríos pues siempre te iban a pedir sombreros a los ríos y lo que se trataba era de crecer de ir evolucionando y que no te tengan que condicionar a hacer unas cosas u otras porque en el mercado salen bueno que os puedo decir que como se llama la habitación es infinita bueno es en inglés Infinity Mirror Rooms que son habitaciones infinitas con espejos es un juego de espejos y de luces que se hace en la actualidad y es la que tiene en estos momentos durante un año estas instalaciones una de ellas es con una lámpara rojo y con montones de espejos y otras son como puntos de luz cientos de puntos de luz y juegos de espejos y entonces tienen una sensación de infinito de luces que se encienden y se apagan y parece como un paisaje gigantesco y esas dos instalaciones una más grande que la otra van a estar durante un año en este momento en la Tech Modern Gallery de Londres que tenían que haber estado el año pasado pero como estuvo lo del COVID pues lo retrasaron y tal bueno y diciendo estas palabras voy a ver si os cuento un poquitito lo que ha subido bueno que ella en realidad yo veo su arte y es un arte como ella es precursora de pop art porque son los años 60 y tal del minimal feminismo etc o sea ella es una lo que pasa es que a diferencia de sus compañeros varones no empieza y sube sino que hace cosas y hace cosas pero no sube y bueno a partir de una época sube tanto que ahora en estos momentos los jóvenes les gusta tanto su obra que es como cualquier película de Star Wars cualquier estreno pues cada vez que hay una inauguración de una obra suya pues se pone en tienda de campaña hay unas colas gigantescas quizás porque tiene un buen marketing o quizás porque Instagram o Facebook la gente se hace como le gusta a los jóvenes de hoy hacerse selfies con su obra y eso ha hecho que se vuelva viral su obra entonces cada vez que hay una exposición nadie se la quiere perder ya sea en cualquier lugar del mundo y hay unas colas gigantescas y ahora mismo su obra es cotizadísima a mí me hace mucha gracia lo que pasa es que hay unas cosas que me gustan más que otras tengo que deciros su trayectoria me parece seria porque la pobrecilla ha pasado calamidades también lo mismo que el otro día conté Frida Kahlo y ella dice que si no fuera por el arte que se habría suicidado hace ya muchísimo tiempo que el arte es lo que le produce ganas de vivir o sea esto sí que es catarsis pero en estado puro que el arte es lo que le ha sujetado a la vida lo que le ha agarrado a la vida que el arte para ella es todo es como respirar bueno a mí su obra hay mucha gente que bueno ha estado leyendo opiniones que dice que son perturbadoras a mí me parecen de grandísima dulzura me parecen acogedoras me parecen graciosas es como si me metieran un cómic dentro está todo lleno de topos de lunares o sea esta en Andalucía sería la bomba la traca porque es todo lunarillo lunarillo lunares rojos entonces ella se mimetiza entonces lleva la misma ropa de cuando la hacen una fotografía en una instalación ella se viste de la misma instalación pero se han hecho también fotografías por ejemplo he visto una de George Clooney y entonces pues lo visten también como la instalación que es negra con lunares blancos de muchos tamaños y ella dice que bueno cuando de pequeña ve a acabar George Clooney entonces a él lo visten también negro con lunares blancos y resulta curiosísimo porque se integra totalmente en el paisaje ella dice que todo esto son alucinaciones que cuando era pequeña y su madre les destruía todos los trabajos porque a los 10 años dibuja muchísimo ella pues como diría yo imaginaba una realidad distinta en su mente porque si lo dibujaba se lo iban a destruir y entonces son como alucinaciones las cosas que tiene como calabazas gigantes es mañana lo pondré vídeo y pondré en el blog que lo adjunto la dirección del blog inmediatamente que sale el vídeo este vídeo de este canal adjunto la dirección del blog y siempre le añado muchísima fotografía y vídeo de lo que es porque la mayoría de obra está protegida y es muy difícil que yo aquí pueda estar hablando y poniendo obra porque está todo protegido y algunas cosas sé que está protegida porque lo dice pero otras no lo dicen está igual de protegida bueno vamos a ver si os cuento aunque sea un poquito quiero ser breve alguna vez en mi vida Yayoi Kusama nace en 1929 en marzo tiene ahora mismo 91 años en Kishoto no Matsumoto es que son los nombres japoneses no creáis que son mejores que los alemanes de otros sitios son difíciles en Japón ella cuenta que cuando que está dibujando con 10 años y que está yendo a más a mucho más pero ocurre para Harbour y pues la ponen con 13 años en una fábrica a ella y a su madre a hacer paracaídas a coser paracaídas porque lo primero era lo primero y entonces dice ella que los ratos perdidos que tenía de ocio se iba y dibujaba y pintaba como el que hace un escape a un lugar de placer bueno ella la verdad es que es artista porque ha aguantado carros, carretes y carretones porque le ha pasado de todo en la vida como a Frida Kahlo o sea es que vamos no le puede haber pasado más cosas y hubo una época en que sus compis maravillosos que eran famosísimos y a ella no le copiaban ideas como he dicho y digo yo madre mía si es que en el arte somos piratas de primero al último bueno ella comienza a pintar desde niña como he dicho y expresa como alucinaciones yo pienso que lo de las alucinaciones la expresamos todos unos más que otros ella lo que quiere como Luis Bourgeois me recuerda un poco es escapar a la dinámica al mal rollo que hay en casa a la dinámica familiar del padre promiscuo la madre celosa y que en realidad digamos vuelca su su malestar en una niña pequeña y bueno en la escuela de arte y artesanía de Kioto estudia un tipo de arte tradicional japonés que dice ella que nada más que de acordarse le dan náuseas porque Japón es un sitio es una sociedad muy machista sigue siéndolo sigue siéndolo no es una cosa del pasado estudia en arte Nihonga o algo así Nihonga se llama o Nihonga tiene una Nihonga que es un arte tradicional japonés pero dice ella que era de una severidad y de una rigidez que le quieren amañar también un matrimonio de conveniencia y en el año 57 pies para que te quiero para Estados Unidos y se va con lo puesto y coge kimonos en plan para venderlos en Nueva York y tener un poquito de dinero pero claro el tipo de arte que ella hace que hace lo mismo en este momento en el año 57 le debió saber a rayos a los neoyorquinos y aunque fue popular dentro de sus compañeros como que no tuvo éxito para nada bueno ella está con ha hecho siempre me adelanto en mis digresiones siempre me adelanto ella estamos con la pintura japonesa tradicional que ella dice que nada más que de acordarse le da de todo y entonces se muda a Nueva York escapando de un posible matrimonio arreglado entre familias bueno y en 1958 inspirada por el surgimiento del expresionismo abstracto bueno y por una carta de Georgina O'Keefe ella se va con lo opuesto a Nueva York huyendo de la familia huyendo como he dicho antes ella no sé si lo he contado que cuando estaba en la guerra de Vietnam ella le escribe una carta a Nixon ella está con el grupo de artistas diciendo que le da una noche de amor con muchísimo brío si para la guerra de Vietnam bueno iba de farol un poco entonces se hace como famosa ya sabéis lo machista que son las sociedades entonces ella es como sinónimo de sexo que para nada o sea tenía sexo con nadie pero como eran en fin pues al final cogieron y cogen con su apellido y hacen una revista porno con su apellido y bueno y la mandaban a Japón y los padres compraban todas las revistas porque pensaban que la hija estaba haciendo locura en Nueva York que no estaba haciendo ninguna locura sino que ellos cogieron el apellido porque le hizo gracia la asociaron vieron una publicidad de tal ella estaba en una especie de época hippie todo el día pintando trabajando y tal y bueno pues una revista decidió poner su apellido y cada vez que salía un número la familia compraba todos los números en Tokio para que no pensaran que su hija tenía que ver con esa revista en fin algo tremendo yo también comprendo a los padres porque tienes a tu hija en la otra punta del mundo y no sabes qué es lo que está pasando y de pronto aparece una revista porno con tu apellido y entonces te quedas como revisada cuando en Estados Unidos hay muchos millones de personas pero en fin los padres los pobrecillos hicieron lo que pudieron bueno durante la siguiente década la revista se llamaba Kusama no sé qué trabaja en una serie de ¿cómo se llama? de redes bueno que hace pintura escultura etcétera hace mucha escultura blanda que es muy bonita ella está obsesionada ¿cómo diría yo? con el sexo le da horror le da muchísimo miedo y entonces hace como órganos sexuales masculinos hace una escultura toda llena y es como que te atrapa como si fueran lombrices de tierra o algo así un montón pero es bonita y también os voy a decir una cosa si no sabéis de qué va la escultura o sea si no sabéis de qué va un poco pues podéis imaginar o no pero no es exactamente como Louis Bourget o hacía efectivamente copiaba la realidad esto son como como si fueran pues unas esculturas blandas que son así como lombrices que suben bueno hace también collages hace películas y también escribe y escribe muy bien y gana premios sobre todo cuando vuelve a Japón que tiene una época de reflexión además de instalaciones hace novelas y ha publicado ya un montonazo y muchas de ellas están premiadas y bueno ella repite el motivo de los lunares en casi todo lo que hace que no sé cómo se llama en japonés Polka Top Polka o así eso de Polka me ha hecho muchísimas gracias ella entre los años 60 y 70 está digamos con los artistas con todo el movimiento que hay en Estados Unidos que es tremendo y también que ya sabéis que en esta época está por la lucha de los derechos civiles de Martin Luther King está como los asesinatos de los Kennedy yo es que como mi padre estaba suscrito al live desde todo lo que pasó en Estados Unidos aparte que había unos fotógrafos maravillosos y es que no había falta ni leer nada más que la fotografía y bueno es una época muy convulsa porque está Martin Luther King como he dicho la lucha de los derechos civiles se asesinan a todos los Kennedy la guerra de Vietnam en fin y ella está en todo este movimiento los hippies yo que sé ella está en toda esta época pero en los años 70 todo esto ella está en medio de todos estos zaraos y sus compañeros artistas le ayudan etcétera ella no gana dinero para nada pero sí que tiene cierto prestigio dentro del círculo de artistas y entonces en los años 70 cuando ella ve que en los 60 ha hecho happening instalaciones y tal cuando ve que le han copiado muchas cosas pues le dan ganas de matarse además lo han hecho amigos suyos y entonces decide volver a Japón bueno no sé qué más contaros pues que ella por ejemplo a la gente que está desnuda le pinta lunares lunares brillantes y cosas así en 1973 decide volver a Japón y en el 77 y se muda a un hospital psiquiátrico y desde el 77 hasta ahora lleva casi 40 años en un hospital psiquiátrico por decisión propia entonces me hace muchísima gracia porque tiene un estudio que está a dos calles del hospital psiquiátrico entonces ella duerme yo no sé es que me suena como un dargadín con la cárcel duerme en el hospital psiquiátrico pero se pasa el día trabajando en su estudio que está a dos calles del hospital psiquiátrico con un equipo de gente y entonces ella trabaja una serie de cosas pero ella se siente segura así y bueno tendrá sus razones lleva 40 años tiene 91 años y quiere que las cosas sean así tiene bastante holgura económica porque sus cuadros son cotizadísimos y su obra es cotizadísima pero yo creo que en estos momentos y hace ya tiempo no trabaja por exactamente dinero sino por amor al arte nunca mejor dicho porque se encuentra feliz con todo lo que hace lleva una peluca naranja naranja flúor y su ropa y su aspecto es de lo más gracioso pero os voy a decir una cosa lo mismo que los africanos se ponen unas cosas en la cabeza ellas y unas ropas y van favorecidos y tienen estilo llevándolo las japonesas se ponen unas cosas también tremendas que si nos las pusiéramos las europeas que somos más jaquetonas más grandes y tal seríamos lo más ridículo del universo sin embargo ellas lo llevan con una gracia esta mujer lleva unos aspectos que son tremendos y sin embargo resulta encantador resulta bonito y sobre todo se mimetiza con su obra no sé qué deciros bueno que ya como diría yo se mete en el mundo de la poesía de la historieta y ella no deja de crear y yo digo toca todos los palos incluidos los literarios pero siempre está con su lunaria es un tema recurrente en su obra y sobre todo porque evoca lo que es su niñez porque dice que de pronto estaban en un sitio ella su padre tiene unas extensiones de tierra tiene unos viveros ya os he dicho que se dedica a vender semillas y tiene un estatus muy bueno entonces ella tiene un ambiente digamos campestre y ante toda esa adversidad muchas veces dice que de pronto le inundan las lilas o de pronto lo ve todo como inundado de tal porque son alucinaciones en realidad lo que estaba haciendo era escapar de la adversidad reinante en el ambiente que había familiar bueno no sé que para ella los lunares son todo son la luna el sol yo que sé es un sendero hacia lo infinito y bueno en 1993 representa a Japón ahí empieza a tener el avional de Venecia es decir una cosa no realmente el lucho Fontana es el que hace que esté allí entonces ella vende y se ha vuelto a repetir vende unos globos que están como metalizados los vende a un euro hoy a un euro a un dólar perdón y tiene cientos de ellos y le llamaron la atención la avional de Venecia porque dejaron que allí no se compra y se vende cosas y tuvo que dejar de hacerlo pero es muy bonito porque es una obra una instalación de Narcise entonces tú la compras con un dólar pero le tienes que decir lo maravillosa que es lo increíble que como ella no hay otra está condicionado con eso se hizo muy famosa esa obra y se ha vuelto a repetir bueno ella en 2017 abre un museo de Yayoi en Kusama en Japón tiene cinco plantas y está dedicado absolutamente a su obra y a su carrera muy prolífica ella ha estado varias veces ingresada en hospital ya sabéis las cositas en japonés hay un nombre que no me acuerdo ahora como se llama por exceso de trabajo para que veáis como la gasta ella ella explora totalmente los temas de la enfermedad mental porque ella no se corta ni estrés aunque voy a decir una cosa los psiquiatras dicen que cuando saben lo que tienen tienen la mitad solo que lo peor es que cuando no saben lo que tienen ella aborda los temas de la enfermedad mental esa estigmatización lo que pasa que las penas con pan son menos es millonaria se puede permitir lo que quiera ella dice que ha tenido una vida muy desgraciada para ella es todo como se dice repetición obsesión creación destrucción yo que sé el sexo y el feminismo a través de sus pinturas esculturas collage dibujos film poesía porque hace películas también son premiadas y obras de arte de moda y de performance reciben muchísimos premios en todo el mundo y todos los grandes museos la quieren tener con ella porque tienen cola de visitante bueno en fin espero que os haya gustado y mañana nos vemos de nuevo hasta mañana